Me enfurezco y él me dice, perdona, tengo miedo y él me dice, ánimo, dudo y él me dice, confía, me siento angustiado y él me dice, tranquilo, quiero estar solo y él me dice, ven, sírveme, fabrico planes y él me dice, déjalos, busco bienes materiales y él me dice, despréndete, quiero seguridad y él me dice, no te prometo nada, quiero vivir y él me dice, da tu vida, creo que soy bueno y él me dice, no es suficiente, quiero ser jefe y él me dice, sirve, quiero mandar y él me dice, obedece, quiero comprender y él me dice, cree, quiero claridad y él me habla en parábolas, quiero poesía y él me dice, hablen realidades, quiero mi tranquilidad y él quiere que yo esté inquieto, quiero violencia y él me habla de paz, saco mi espada y él me dice, presenta la otra mejilla, hablo de paz y él me dice, he venido a traer la espada, intento ser conciliador y él me dice, he venido a traer fuego sobre la tierra, yo quiero ser el más grande y él me dice, sé como un niño, quiero esconderme y él me dice, muestra tu luz, busco ser el primer puesto y él me dice, siéntate en el último lugar, Daniel, quiero ser visto y él me dice, órenlo escondido, no, no, definitivamente no entiendo a Jesús, porque me provoca más allá de mi entendimiento, me confunde, imagino que así le ha de haber pasado a sus discípulos, a lo mejor yo también quisiera encontrar otro maestro que no exigiera tanto, pero me sucede lo mismo que a Pedro, no conozco a nadie que tenga palabras de vida eterna, él es mi Dios, ¿a quién iremos si no es a él?